El asesinato de Rocío Baninkoff, y no es posible que la haya matado sin darme cuenta. El mundo. Cuando se le recuerda el caso Baninkoff a Palategui tiene grabada una frase que por mucho que lo intente nunca podrá olvidar. Vázquez le hizo una pregunta tras varios meses de interrogatorios estériles de la Guardia Civil y multitud de horas de televisión en las que, con el aliento tétrico del periodismo más carroñero, Alicia Hornos, su expareja y la madre de Rocío Baninkoff, llegó a acusarla de haber matado a su hija. Por eso, no nos debería sorprender que Dolores, inocente, preguntara a su abogado. Pero entendía lo que podía sentir Loli, su clienta y también su causa. La angustia era tal que desconfiaba de la compañera de celda que le habían asignado para librarla de la tentación del suicidio. Dolores pensaba que tenía el encargo de espiarla mientras dormía por si confesaba en sueños. Esto lo contaba la propia Dolores en 2013 durante una conferencia en el Observatorio de la Presunción de Inocencia y los Juicios Paralelos convocado por la Fundación Fernando Pombo, la Fundación Volters Kluwer y la Universidad Carlos I. Los que acudieron a tan excepcional conferencia se quedaron asombrados por la dulzura y la tranquilidad con la que hablaba Vázquez, un carácter muy diferente al que habían descrito los medios durante los casi cuatro años que duró su calvario judicial y mediático. En realidad, los tres adjetivos provenían de un dudoso estudio realizado por una psicóloga de la Guardia Civil que testificó en el juicio. Pero Dolores no tuvo nada que ver con lo que Tony King, en realidad Tony Bromwick, bautizado en Reino Unido como el estrangulador de Holloway y con un amplio historial como depredador sexual, hizo el 9 de octubre de 1999 cuando se topó con Rocío Baninkoff, de 19 años. La joven recorría los 500 metros que separaban la casa en la que vivía su novio de su propio hogar en Mijas. Ella trató de deshacerse de su macabro abrazo y la navaja le desgarró el cuello. Kills comprendió enseguida que había llegado demasiado lejos y comenzó a apuñalar a Rocío. ¡Gracias! ¡Gracias!